Buenas tardes, quiero agradecer especialmente a los familiares de las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y que pese a su dolor han aguantado durante décadas que el Estado argentino las haya ignorado. Decidí asumir el compromiso por la memoria completa cuando tenía 28 años y aunque muchas cosas cambiaron desde entonces, esta lucha ha sido la más importante de mi vida. No sería la misma persona hoy si no hubiera persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana. Y hoy, encontrarnos en el Senado de la Nación hablando de lo que quisieron silenciar y eliminar es un logro inmenso que solo es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del terrorismo. Lo que hoy estamos compartiendo en este salón era impensado hace 20 años atrás. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente al Goliat que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos. Por eso, permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo. Porque hasta de eso les quitaron el derecho a ser recordados y amados por el resto del pueblo argentino. Hace más de cuatro décadas grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y gente muy humilde, a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y tratar de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones y a lo que la patria argentina es, fue y será. Obreros fueron asesinados en las fábricas como Villaverde, perdón, como Villanueva. Sindicalistas como Rucci, Magaldi, Alonso, que fueron asesinados por no ser de izquierda y no traicionar a su líder político. Radicales como Morroig, que fueron asesinados mientras almorzaban en un bodegón en plena democracia. Niños como Juan Eduardo Barrios, de tres años, que murió de un tiro en el estómago por montoneros. El capitán Viola, de 31 años, asesinado con su hija de tres por los terroristas del ERP. Paula y Margarita, voladas por la bomba que los montoneros pusieron en su edificio mientras dormían. Católicos como Saqueri, judíos como Alpern, argentinos y extranjeros. Todos ellos olvidados en nombre de la memoria más delincuente que hayamos padecido. 17.380 personas fueron salvajemente agredidas, pero aún fueron más cruelmente olvidadas para que sus asesinos, sus victimarios, vivieran tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel, pese a la sangre inocente que derramaron. Pero mi lucha por la verdad, la justicia y la reparación no se inspira en nada más que el profundo amor a la Argentina, que fue el combustible que mantuvo viva la llama de mis esfuerzos por un país mejor, más justo y más inclusivo. Porque de qué derechos humanos pueden hablar aquellos que los violaron y que toleraron que las atrocidades quedaran escondidas sólo para que los terroristas se convirtieran en los adalides morales de nuestra historia. Por eso hoy, tener a nuestras víctimas, a nuestros inocentes contando sus historias, relatando lo que es vivir sin un ser amado, hermanados pese a las diferencias, describiendo el terror que sintieron en los 70, en la AMIA o en la actualidad, es el argumento más fuerte para que no puedan ser más esgrimidas las ideas del mesianismo terrorista como justificación o método para presionar a los gobiernos de turno. Argentina merece dejar el pasado atrás, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece ser la tierra de unión y paz que imaginaron nuestros próceres, pero debe hacerlo con justicia. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea. ¡Aplausos! Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor y para ello todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Solo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie. Muchas gracias. ¡Aplausos!